Música Estamos con un nuevo video y en esta ocasión les traemos algo que posiblemente muchos ya han visto Hemos decidido juntar todos los niveles de poder que ya hemos realizado en un solo video Con el objeto de mostrarles el crecimiento de todos los personajes de una forma más continuada Esto significa que gran parte del contenido que verás hoy lo reconocerás de anteriores publicaciones nuestras Agradecemos a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal Gracias a ellos podemos seguir creciendo poco a poco Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando click a los enlaces de la descripción Primero, haremos una breve explicación del nombre que hemos puesto a los distintos niveles de habilidad Ellos son De relleno Aplicado a todos los jugadores totalmente irrelevantes en cada partido Los cuales ni siquiera tienen diálogos o jugadas trascendentes Los mismos no serán analizados por obvias razones Regular Son los jugadores que logran destacar un poco respecto al anterior nivel Pero no llegan a ser grandiosos ni totalmente cruciales en sus partidos Bueno, son los jugadores que, tal como dice el título de la categoría Pueden considerarse buenos, algo habilidosos, capaces de anotar algún gol importante y marcar cierta diferencia Además, pueden llegar a presentar alguna complicación a algunos de los jugadores de habilidad superior Destacado Ya llegan a un nivel superior, logrando ser diferentes al resto de los jugadores buenos Llegan a tener cierto protagonismo en los partidos del manga y pueden llegar a ser el centro de sus equipos Especialista Son jugadores que tienen un nivel notablemente alto y que ya se enfocan en una característica en especial Pueden ser delanteros excepcionales, arqueros sobresalientes o mediocampistas brillantes Tal vez no tengan un dominio total del juego Pero los de su categoría se vuelven muy peligrosos incluso para jugadores mejores que ellos Genio Esta es una categoría a la que pocos llegan Son los jugadores que tienen habilidades y un ingenio pocas veces visto Ellos pueden inclinar la balanza del partido a su favor Son diferentes Aquellos con gran potencial y que saben explotarlo Tienen un gran dominio sobre todas las facetas del juego Prodigio Aquellos fenómenos o jugadores maravillosos con habilidades excepcionales que superan el nivel anterior Son los mejores entre los mejores Están a un nivel de clase mundial Sin más que decir Comencemos con los niveles de habilidad de Captain Tsubasa Desde la etapa de torneos nacionales hasta el mundial juvenil Takeshi Kishida Logra ser regular Un jugador que no se destaca mucho pero que ha tenido participación E incluso llega más adelante a ser convocado a la selección japonesa Hanshi Urabe Tiene un nivel un poco más alto pero no llega a ser bueno En esta etapa no tiene gran trascendencia Shun Nita Un delantero que se entrenó en un inicio para derrotar a Tsubasa Y logra desarrollar una clase de disparo bastante potente Logra ser relevante y sin dudas tiene potencial Taichi Nakanishi El primer arquero rival al que podríamos denominar fuerte Podríamos ya clasificarlo como bueno Aoi Shingo En su época en el Nakahara Era un buen jugador Al cual le faltaba mucho por crecer Fue derrotado fácilmente por el Nankatsu Aún no era aquel personaje con un nivel mucho más alto Luego de haber jugado un buen tiempo en Italia Mitsuru Sano y Hiroshi Shito Son dos jugadores que Gracias a su juego en equipo Pueden llegar a ser importantes Estuvieron muy cerca de derrotar al Nankatsu Y anularon momentáneamente a Tsubasa El defensor está un poco más bajo Ya que él no se dedicaba al fútbol Solo aprovechaba su ventaja física Makoto Soda Otro jugador que logra ser destacado Por haber desarrollado un tiro propio El Kamisori Shoot Y también por ser un excelente defensor Supo poner en problemas a Tsubasa Al ser un jugador que se dedicaba a anular A las estrellas del rival Masao y Kazugo Tachibana Los gemelos de la escuela Hanawa Son famosos por sus técnicas acrobáticas Supieron llevar al límite a Tsubasa Y al tener ambos un nivel tan alto Dieron un gran partido contra Nankatsu No olvidemos que Tsubasa se lesiona jugando contra ellos Kazumasa Oda El compañero de Matsuyama Miembro del Furano Es un jugador al cual podemos darle este nivel Ya que ha entrenado muy duro en la nieve Junto a sus compañeros No olvidemos que su equipo está enfocado en el juego de equipo Y no tanto en las individualidades Recordá que si te está gustando este video Podés tomarte un segundo para darle click Al botón de suscripción Y darnos un like Es una gran ayuda que nos permite crecer poco a poco Hikaru Matsuyama El capitán del Furano Es un jugador que supo poner en problemas tanto a Tsubasa como a Hewitt Al no ser tan habilidoso como los mejores Sus grandes características son su tenacidad y su resistencia Su filosofía es el trabajo duro Además tiene un gran liderazgo Jun Mizugi Es sin duda un genio del fútbol El príncipe del campo es un jugador superlativo Que con tan solo 15 minutos en campo Lograba lo que los otros no podían en un partido entero Su gran debilidad, su enfermedad del corazón Fue lo que le impediría explotar con su total potencial en un futuro Es muy perseverante y un gran motivador Tiene mucha percepción Lo cual le permite leer la formación del equipo contrario con gran facilidad Ken Wakashimazu Es sin dudas el segundo mejor arquero japonés Pocos han podido notarle en los torneos nacionales de primaria y secundaria Se caracteriza por utilizar técnicas acrobáticas y por ser poseedor de una gran agilidad Sin su participación, difícilmente el Toho hubiera logrado enfrentar de igual a igual al Nankatsu En más de una oportunidad No explota aún al máximo sus habilidades Ya que tiene poco tiempo de jugar como portero en comparación con otros como Genso Takeshi Sawada Es un armador de juego y apoyo de Hyuga en el ataque Ha llegado a notar el gol de la victoria en una oportunidad contra el Nankatsu Y también lo hace contra el Furano Colabora tanto en la defensa como en el ataque Podríamos colocar su nivel de habilidades en destacado Koshiro Hyuga El gran rival de Tsubasa en la primera etapa Es sin dudas el mejor delantero de Japón Con una personalidad totalmente tenaz y persistente Y un estilo de juego agresivo Ha logrado dar los partidos más difíciles al Nankatsu Lamentablemente nunca pudo derrotar a su gran rival Y no podemos olvidar que el empate que logra en la final del torneo previo al Sub-16 Lo hace contra un Tsubasa agotado y muy lesionado Ryo Ishizaki Es un buen defensor y ha salvado en varias oportunidades a su equipo Si bien no es brillante Ha tenido algunas buenas jugadas con algo de suerte Tal vez en arcos posteriores podremos considerarlo en un nivel superior al actual Genso Wakabayashi El mejor arquero de Japón Es un muro casi imposible de derrotar Son contados los jugadores que pudieron anotarle un gol Su durísimo entrenamiento lo llevó a tener un nivel altísimo Casi llegando a ser de los genios del fútbol de esta serie Mientras ocurren los torneos de secundaria Él ya era parte del Hamburgo en Alemania Mamoru Izawa Kisugi Tepei Y Hashime Taki El trío Yutetsu Son jugadores que al inicio de la serie podían llegar a ser importantes Pero conforme avanza la historia Pierden relevancia Para dar paso a los verdaderos haces del manga Es por eso que podemos considerarlos en un nivel cercano a bueno Yuzo Morisaki Otro de los buenos arqueros que muestra esta serie Aunque muchos lo menosprecian por la mala fama que le hizo el anime Es quien protegió el arco del Nankatsu durante 3 años consecutivos Por lo tanto no se lo debe considerar como un mal jugador No olvidemos que tuvo la oportunidad de entrenar con Genso Y luego con los tiros de su asa Muchos lo marcan como cobarde Pero no podrían estar más equivocados Incluso el mismo Wakabayashi Llega a decirle que es el arquero más valiente de Japón Por enfrentarse a los rivales más fuertes Poniendo su físico en juego para defender el arco de la selección Por ese motivo llega a pasar el nivel bueno Taro Misaki El gran compañero de su asa Uno de los principales y más conocidos por todos Si bien solo participa en el primer torneo disputado Y luego se va a Europa con su padre No podemos negar su gran nivel Es un especialista en el juego de equipo Y tiene una capacidad sobresaliente para dar pases y armar jugadas Logra sorprender al rival en más de una oportunidad Osora Subasa El protagonista Un genio del fútbol sin discusión alguna Su nivel está por encima de casi todos Aunque en esta etapa En situaciones normales Está un poquito por debajo de Misui Es un gran líder Un jugador habilidoso Bueno defendiendo y atacando Es por eso que supera el nivel de especialista A él además Le agregaremos un extra de habilidad Que logra despertar en las situaciones más desesperantes En esos momentos donde todo parece perdido Él logra hacer explotar sus habilidades Y alcanza un nivel Que está por encima del propio En situaciones normales Siempre que se necesita un milagro Lo logra hacer gracias a esta capacidad Que lo hace estar muy cerca De un prodigio del fútbol Así entonces Estos son los niveles de habilidad De los jugadores de la etapa de secundaria De Captain Suasa Empecemos con Hiroshi Shito El gigante defensor japonés Sin dudas Luego de tanto entrenamiento Y partidos con el girado Hoy podemos posicionarlo Como casi un especialista En lo que respecta a la defensa Pero aún tiene mucho por mejorar Ishizaki El gran compañero de Tsubasa Sin dudas ha mejorado Luego de haber ganado tres veces el torneo nacional Y haberse enfrentado a difíciles rivales Como Hyuga, Mizugi o Matsuyama En esta etapa Aprende a enfrentarse a rivales aún más fuertes De todas las partes del mundo Por lo que superará La línea de Bueno Matsuyama Luego de seguir los consejos de Mizugi Se enfoca en la defensa De la selección japonesa Por ese motivo Enfocado en lo que es mejor Ahora podemos considerarlo Un especialista Makoto Soda El creador del Kamisori Shoot Alcanza este nivel No será más alto Porque su comportamiento Al pelearse con Napoleón Provocando una amarilla Y luego una tarjeta roja No es propia de un jugador Que debe conservar la cabeza fría Y no dejarse llevar Por sus emociones Tan fácilmente Ken Wakashimazu Fue el arquero titular En casi todo el torneo sub-16 Y tuvo un gran crecimiento En este certamen Su cúspide Es alcanzada En el partido contra Francia Donde A costa de sus propios puños Detiene el penal de Napoleón Evitando La derrota de Japón Podemos considerar Que en ese momento Su habilidad Se eleva a este punto Los gemelos Tachibana Han mejorado sin dudas Desde los torneos de escuela Es por eso Que gracias a su buena participación Contra Argentina Podemos colocarlos En este punto Lamentablemente Su lesión al realizar el disparo En combinación con Jito Los deja fuera del torneo Y no pudieron mostrar mucho más Misugi Se mantiene en un nivel Altamente superior Respecto a los demás Pero no podemos considerar Que haya mejorado O empeorado Ya que los últimos años Han sido muy irregulares Para él A tal punto Que la idea original Era tenerlo como parte Del cuerpo técnico Y no como jugador Todo esto A causa de sus problemas De salud Jun Nita A pesar de no haber tenido Tanta participación Podemos colocarlo En este nivel Sorimachi El compañero De la delantera Del toho Podemos considerarlo En este nivel Es otro que no resulta Tan relevante En la trama general Del torneo La mejora de Hugo Es considerable Luego de haber tenido Una experiencia tan grande Y de haber logrado Un empate contra su basa En el torneo nacional Tiene un choque Contra los jugadores europeos Los cuales Lo hacen ver Una realidad diferente Le hacen dar cuenta Que no era tan bueno Como creía Él tiene un crecimiento Importante durante este torneo E incluso Logra derrotar A Gino Hernández Con su Neo Tiger Shoot Podemos considerar Que su capacidad De mejorar sus técnicas Y de hacer disparos Muy potentes Le dan un plus Que lo hacen estar cerca Del nivel de genio Pero solo En lo que respecta A tiros al arco Ya que no maneja Todos los ámbitos Del juego De manera óptima Y aún tiene mucho Por crecer Taro Misaki No podemos darle Un gran crecimiento Ya que no ha sido Jugador de forma regular En Europa Pero sin dudas Que tuvo cierta mejora Al haber entrenado En Francia Genso Wakabayashi Es sin dudas El mejor arquero de Japón Y habiendo entrenado Tantos años En Alemania Ha alcanzado Este nivel Lo cual Lo transforma En un muro Para el rival Finalmente Tenemos a Tsubasa El capitán De la selección japonesa El cual Ha mejorado Notablemente En este torneo Al enfrentar Y derrotar A los rivales Más fuertes De cada país Podemos decir Que cuando juega Completamente inspirado Alcanza un nivel Que comienza A acercarse Al de prodigio Aunque solo Sea momentáneamente Esto Es lo que le permite Lograr Cosas Que parecen ser Imposibles En situaciones normales Ahora Vamos con los jugadores No japoneses Robson De Inglaterra El defensor inglés Apenas si tiene una aparición En el manga Y no podemos saber Mucho de él Más allá Que intentó darle pelea A Francia Pero no logra hacer mucho Por eso Le damos el nivel De destacado Ya que no creemos Que pueda llegar Más alto Pero el hecho De ser parte De la selección De Inglaterra Nos da un indicio Que tiene que ser Relativamente bueno Victorino De Uruguay Es un excelente Delantero Que supo poner En apuros A Alemania Lamentablemente No tuvo el poder Suficiente Para derrotar A Müller Quien ingresaría Luego del primer gol De su rival Y no permitiría Más tantos En su portería Gino Hernández De Italia Es el mejor Arquero De su país De los mejores De Europa Y una estrella Siendo aún menor De 16 años Italia Era un equipo De temer Solamente gracias A él Ya que carece De otras figuras Importantes Podemos considerarlo Muy cercano Al nivel de genio Por Argentina Tenemos a Galván El cual es un buen Jugador Que destaca Por el resto De sus compañeros En la defensa Podemos colocarlo En este nivel Pascal El complemento De Juan Díaz Es un jugador Muy habilidoso Que se especializa En armar jugadas Y superar fácilmente A sus rivales Con regates Lo colocaremos En este nivel Ya que tiene La capacidad suficiente Para seguir el ritmo Al 10 de su selección Juan Díaz Este jugador Es un genio En todo aspecto No olvidemos Que está inspirado En Maradona Y tiene la capacidad De superar A muchos jugadores Por su cuenta Cuando juega Concentrado Podemos decir Que su nivel Alcanza por momentos Este punto Pero es temporal Puesto que su gran egoísmo Lo hace jugar Por debajo De sus capacidades Siendo esta La gran causa De su derrota Contra Japón Por Francia Tenemos a Napoléon Un jugador Con una fuerza De disparo tremenda El cual puso En aprietos A Japón Durante todo el partido Al igual que Soda Su personalidad Es algo que lo coloca En un nivel más bajo De lo que debería tener Pierre Es otro genio Del fútbol Que es bueno Tanto atacando Como defendiendo Además Es el líder Que organiza El juego De su selección Por ese motivo Es que tiene El nivel Que le asignamos Por Alemania Tenemos a Margus El delantero Del Bremen Es un peligro Para cualquier defensor Y arquero rival Por eso Le damos este nivel Cercano especialista Schester Es otro jugador Excelente Especialista En pases Y armador de jugadas Es vital Para el medio alemán Luego Tenemos al Mediocampista Defensivo Del Hamburgo A Kalz Es la clave Para recuperar La pelota del rival Y tiene cualidades Ofensivas Suficientes Para poder armar Jugadas Desde su posición Incluso Podemos decir Que cuando se pone serio Y escupe el palillo Que suele utilizar En la boca Su nivel Sube un poco Por encima De lo normal Müller Es un arquero fenomenal Que llega invicto A la final del torneo Sin dudas Fue un gran reto Para Japón A tal punto Que para anotarle Tuvieron que presionar Entre Tsubasa Y Misaki Para vencer La fuerza De sus brazos Y aún así No fue tarea fácil En esta etapa Consideramos que está Al mismo nivel Que Genso Schneider Es otro jugador excelente Que tiene capacidades Tanto defensivas Como ofensivas Es un líder Para su equipo Y una mente privilegiada Que le permite armar jugadas En las situaciones Más adversas Es sin dudas Es sin dudas Otro genio del fútbol Pero además Tiene un potente disparo El cual sin dudas Es el más fuerte Hasta ese momento Y le da un plus de poder Al momento de patear Avanzaremos con la historia Avanzaremos con la historia Y les contaremos que Luego que Japón Gana el torneo internacional Sub-16 Pasan tres años De preparatoria Donde Tsubasa Se va a Brasil El Toho Gana el torneo nacional Durante tres años consecutivos Y Misaki Con el Ankatsu Fue derrotado En todas las finales Por el equipo De Hyuga En esta etapa Previo al arco World Shoot La selección de Japón Juega a tres amistosos Contra Holanda En los cuales golean Dos veces a un Japón Sin Tsubasa Pero con Hyuga y Misaki En campo Aunque luego Son aplastados Cuando hace presencia El astro japonés La gran característica Que hace a la selección De Holanda Una selección de temer Es que sus miembros principales Doleman Ditt Klinsmann Rosenbrich Kaiser Y Creyford Son compañeros de equipo Del Ajax En una liga más competitiva Que lo que hay en Japón Y son parte de un equipo Profesional Debemos resaltar Que en esta etapa No hace aparición Brian Creyford Por lo tanto Su nivel de poder En este punto Será un estimativo Hemos de considerar Que en más de una ocasión Se dice que tiene un nivel Muy similar a su asa El único que había crecido Ya que el resto Se había estancado Al no haber tenido Nuevos desafíos Durante mucho tiempo Pero antes de hablar De la selección de Japón Vamos a ver Que sucede Con los que se encuentran Jugando en el exterior En el Flamengo Tenemos a Luciano Leo El mejor amigo de Santana El cual Tiene un nivel de especialista Al ser quien se encarga De armar las jugadas Para su compañero de equipo Carlos Santana Es un genio sin dudas Fue apodado El cyborg del fútbol Por su fría personalidad A la hora de jugar Sus partidos Además de su gran capacidad Para copiar técnicas rivales Recordemos que pudo imitar El tiro de su asa El Flying Drive Shoot Con solo Verlo una vez Podemos decir Que cuando ambos Hacen sus combinaciones Sus habilidades Se potencian un poco Por encima de lo normal En el Sao Paulo Tenemos a dos jugadores Que resaltan sobre el resto Uno es Pepe Quien si bien tiene Un nivel destacado No llega a tener La habilidad de Leo Ya que incluso Ha fichado tiempo Después de Subasa En el equipo Pero no es nada malo Finalmente Tenemos al protagonista Osora Subasa Quien mantiene Su nivel de genio Gracias a su duro Entrenamiento y participación En una liga Altamente competitiva ¿Por qué el Sao Paulo Gana este partido? Porque Subasa jugaba Con más sentimiento Y amor por el fútbol Su deseo por obtener La victoria Hizo la diferencia En ese encuentro Mientras tanto En Italia Tenemos a los distintos Jugadores de la Serie A Que hacen aparición Entre ellos A Mateo Un jugador Que podemos ponerlo En el nivel De destacado A Xingo Que en sus inicios Estaba un poco Por encima de algunos Compañeros Pero muy por debajo Del gran nivel Que requería Una liga tan competitiva Tuvo una mejora Muy fuerte Luego de entrenar Por su cuenta Para ponerse Al nivel requerido Para formar parte Del Inter También Podemos ver Que vuelve a aparecer Gino Hernández El cual sigue siendo Un genio del arco Sin dudas Es de los mejores Arqueros de Europa De la vereda de enfrente Tenemos a Salvatore Gentile Un jugador Que ha sido marcado Como el mejor Libero de Italia Luego de Baresi Es uno de los mejores Defensores de toda Europa Y por eso Le damos este nivel Teniendo completada Esta etapa Ahora avancemos A lo que sucede Con la selección De Japón Tal como dijimos antes Todos los jugadores Del medio local Se han quedado Estancados Durante 3 años Donde no tuvieron Ningún nuevo desafío Ya que siguieron Enfrentándose Entre ellos Sumado a eso Estaban algo confiados Ya que creían Tener el nivel suficiente Para enfrentar A los mejores del mundo Por ese motivo Decían no formar Parte de ningún Equipo profesional Para enfocarse En la selección Jugadores que estaban En un nivel más alto Podrán aparecer Por debajo Ya que Insistimos Los estándares Para jugadores adultos Son distintos Un jugador genio En los 15 años Puede ser apenas Especialista Llegando a los 20 Pasa mucho En el mundo del fútbol En este punto Podemos ver Como Morisaki Mantiene un nivel Cercano a destacado Mientras que Ken Wakashi Masu Es tal vez El mejor arquero Que tiene Japón Pero no mejorará Al no tener nuevos retos Que lo compliquen Hablemos del trío Yutetsu Izawa Taki Y Kisugi Su nivel Apenas es un poco Cercano a destacado Ya que tampoco Han mejorado tanto Simplemente Se han mantenido En base De seguir jugando A los torneos Nacionales De Bachi Gerato Lo mismo Aplica para Kishida El cual Lo podemos poner En un nivel Por debajo Del trío Yutetsu En esta etapa Mitsugi había estado Inactivo Y vuelve a la selección Luego de realizar Las pruebas Como cualquier otro jugador Ya que había estado Entrenando Para poder soportar Un partido entero Su nivel Se mantiene ingenio A causa de eso Aunque sus habilidades Ya no son superlativas Como lo eran antes Pero no podemos dejar de lado Que en este tramo Aprendió el tiro Con efecto De Tsubasa Genso Wakabayashi Es el único Que siguió mejorando Pero estuvo inactivo Durante varios meses Debido a que sus manos Fueron lesionadas En partidos Contra los equipos De Brian Crayford Y Stefan Levin Por lo tanto Su nivel ha bajado Además En esta etapa Solo puede atajar Golpeando la pelota Con sus puños Por lo tanto Es incapaz De sostener La pelota Con sus manos Eso Le da una desventaja Temporal Que lo deja Por este nivel Mitsuru Sano Es un jugador Que siempre ha sobresalido Del resto Por eso Es que tiene Este nivel Y Shisaki Sin dudas Ha logrado mejorar A tal punto Que podemos colocarlo Con una habilidad Similar A los jugadores Del trío Yutetsu Este es el nivel Que tenían varios De los jugadores De la selección japonesa Hasta que el entrenador Mikami Es reemplazado Por Minato Gammo El cual venía enfocado En mejorarlos En base a un gran Entrenamiento físico Para que puedan llegar A estar a la altura De su asa Excepto claro Por 7 jugadores Los que más potencial Tenían A los cuales Decidió expulsar Para forzarlos A entrenar En sus debilidades Ellos son Makoto Soda El cual estaba En un nivel Cercano especialista Hiroshi Shito Similar a Soda Tal vez un poco Más alto Gracias a su ventaja Física A los cuales Se le señala Como falencia El estado físico Y el juego En equipo Los gemelos Tachibana Que gracias a sus Grandes técnicas Acrobáticas Tienen el nivel De especialistas Aunque su falencia Era la dependencia Que tienen uno Del otro Para jugar Junnita El cual está En un nivel Más alto Que destacado El se ha quedado Estancado Luego de tanto tiempo Sin nuevos desafíos Misaki Si bien es un Excelente jugador Y un gran armador No sabe jugar De manera independiente Y sin Tsubasa No puede explotar Todo su potencial Por eso su nivel Está en especialista Y no sube más Hace años Que no mejora Su disparo Su condición física No es la mejor Y no tiene juego En equipo Se ha vuelto Demasiado egoísta La selección De Japón Fue derrotada Por un equipo Formado especialmente Para entrenarlos Y esforzarlos Al máximo Con el objetivo De ponerlos al nivel De los jugadores Del exterior Ellos son El RJ7 El proyecto de Minato Gamo Formado por algunos jugadores profesionales Incluso mayores de edad Los cuales han desarrollado Un excelente nivel Y rendimiento físico Superior a los demás Sugimoto Podemos colocarlo en este nivel Lo mismo podemos hacer Con su compañero Sakaki Ambos Muy cercanos al nivel de especialista Gracias al duro entrenamiento Que realizaron Okano También podría ser colocado Muy cerca especialista Como ven Es una constante El alto nivel De estos jugadores Hasta Urabe Puede ser considerado Por encima de varios jugadores De la selección japonesa Gracias a su nueva Y mejorada resistencia Su arquero Llamada Tiene un nivel Que puede competir Con el de Ken Wakashi Masu Pero no debemos olvidar Que es mayor que él Yumikura Es tal vez el mejor De los siete En lo que refiere a técnica Incluso también Puede utilizar El drive shoot De Tsubasa Finalmente Tenemos a Ryomahino Un delantero Que logra demostrar Una gran versatilidad Y capacidad superior A la de Hyuga A la hora de anotar Gracias a su tiro del dragón Todos ellos juntos Gracias a ser un equipo Jugar en conjunto Y tener un estado físico superior Logran derrotar Uno tras otro Los combinados de miembros De la selección de Japón Primero Les recordamos El nivel que tenían Los jugadores japoneses Antes de ser entrenados Por Minato Gama Sacando las excepciones De Genso Mizugi Ken El resto Está en un nivel bajo Es por eso Que el entrenador Se decidió a darles Un duro entrenamiento físico Para que puedan Seguirle el ritmo A Tsubasa El cual llevaba años Como profesional en Brasil Podemos decir Que luego de un tiempo El nivel de ellos Logró aumentar un poco Aquí Estamos incluyendo También A los jugadores Que no aparecen En el gráfico Haremos una mención Especial Sobre Ken Wakashimazu El cual abandonó La selección Y se unió a un equipo De la J-League Por lo tanto El ser profesional Le ha dado un gran crecimiento De la misma manera Mizugi ha mejorado Pero en él Podemos considerar Que la mejora Ha sido menor Ya que Si bien sus compañeros Mejoraron tanto en juego Como en físico Este solo se ha dedicado A poner a punto su estado Ya que llevaba Mucho tiempo en activo Sumado a eso Sus habilidades Siempre han sido Superiores al resto Por último Hacemos una mención Sobre Wakabayashi El cual Por haber entrenado En Alemania Obviamente se encontraba En un estado superior De aquel que podría Pretender el entrenador Y aunque su nivel máximo Debería estar Por esta altura La realidad Es que la lesión Y su incapacidad Para usar las manos Lo deja muy por debajo De su verdadero nivel Recordemos también El nivel que tenían Los 7 jugadores Que fueron expulsados De la selección Por el entrenador Los cuales En su primer enfrentamiento Contra el Real Japan 7 Estaban por este nivel Ahora analicemos La mejora De cada uno de ellos Primero Tenemos a Makoto Soda El cual se encargó De perfeccionar El estilo Kamisori Ya que Gamore dijo Que tenía un solo patrón Y eso Lo volvía predecible Luego de un tiempo Concentrado En mejorar El efecto De sus tiros Y pases Vuelve con una mejora Considerable Mientras tanto Hiroji Shito Debía mejorar En dos aspectos Primero Mejorar su condición física Ya que su gran tamaño Lo limitaba Y lo hacía lento Pero también Debía aprender Que los defensores Pueden colaborar Con el ataque Es así que se concentra En realizar maratones Y en cambiar su mentalidad Para ser más ofensivo Luego de un tiempo Alcanza este nivel Los hermanos Tachibana Concentraron su entrenamiento En dejar de ser Tan dependientes Uno del otro Por lo que se dedicaron A desarrollar técnicas De manera independiente Sin la necesidad De estar ambos presentes Pasemos a Yulnita Su gran problema Se concentraba En que dependía demasiado De su único disparo Realizado siempre Con la pierna derecha Por lo que él Debió entrenar Para aprender a utilizar También su lado izquierdo Y así Poder anotar Desde cualquier punto De esta manera Supera una gran limitación Seguimos con Misaki Él Debió enfocarse Principalmente En aprender A desarrollar Un juego individual Que sea independiente De su asa El entrenador Gamow Le remarcó Que dependía mucho De su compañero Y eso lo perjudicaba Gracias a viajar Por distintas partes Del mundo Pudo desarrollar Un nuevo estilo de pase Con efecto engañoso Y también su disparo Hummeram Finalizamos con Hyuga El cual debió Enfocarse en varios aspectos Primero En aprender A no ser tan individualista Y mejorar Su juego en equipo Luego En mejorar El post play Esa capacidad De jugar dentro Del área rival Antes de patear Al arco También Entrenó Su condición física Pero como todo eso No era suficiente Desarrolló Un nuevo disparo El Raichu Shoot Todo esto Lo deja en este nivel Sobre todo Por haber ideado Una técnica similar A la que luego Sabríamos Que es idéntica A otra creada Por el mismísimo Roberto El Skywing Shoot Con sus nuevas habilidades El Real Japan 7 Es ampliamente superado Y todos son aceptados Nuevamente en la selección Para continuar Con las eliminatorias asiáticas Esto sucede Después del partido Contra Tailandia Y antes del partido Contra Uzbekistán Ahora pasemos A los jugadores Que han sido rivales De la selección japonesa A lo largo De todas las preliminares Asiáticas Comencemos con Tailandia Selección que es considerada Como una de las más peligrosas Por el estilo de juego De sus miembros Primero Hablemos de los hermanos Konzawats Ellos son Chana Faran Y Sakono Los cuales practican Un deporte típico De su país El Sepak Takraw Gracias a esto Es que desarrollaron Un estilo de juego aéreo Que los vuelve Un gran peligro Para cualquier rival Causaron muchos problemas A Japón Ya que Si bien no son Extraordinarios La selección nipona No tenía Siete de sus mejores jugadores Y para colmo Los titulares Tenían un desgaste físico Muy grande A causa del entrenamiento Impuesto por gama Sumado a esto Tienen en la defensa A Bunark Un practicante de Muay Thai Que por su físico Y sus conocimientos En artes marciales Se vuelve un defensor Muy agresivo Y peligroso Para cualquier rival Incluso logra anular A su asa Por momentos Durante su encuentro Contra él De no ser Por la llegada De Shingo Del cual hablaremos Al final del video Para Japón Habría sido Casi imposible Remontar el resultado Y ganar este partido Pero tenemos el retorno De los mejores jugadores De la selección Y para su regreso Enfrenta a Uzbekistán Liderada por Sangeev El cual apenas Podemos considerarlo Destacado Y creo que estamos Siendo generosos Su selección Es goleada 8 a 1 El primer gran desafío De esta etapa Llega con la selección De Arabia Liderada por el Príncipe Mark O'Wayram A quien podemos Considerarlo En este nivel Siendo uno De los mejores Defensores Y liberos de Asia Sumado a eso El efecto sorpresa De sus técnicas Y su capacidad De armar jugadas O definir tácticas Como trampas offside Durante el partido Le da un plus de habilidad Que por momentos Podría dejarlo En este nivel Gracias a esto Es que supera a Mizugi En su duelo personal Y logra anotarle a Genso El gran delantero Vulcan Aprovecha su altura Y peso Para imponerse Ante los defensores rivales Si bien tiene un disparo Muy potente No podemos darle Un nivel superior a este La selección china Tiene jugadores De un nivel No tan alto Ya que se enfoca Más en el juego De equipo Por eso Sus miembros Como Go Shunshin O Chumei Y Hai Shou Están entre Destacado Y especialista Este último Es quien tal vez Tiene un nivel Más alto Gracias a su altura Y capacidad goleadora Pero sin duda Es el mejor de todos Resulta ser Jun Ko Jo Que gracias a su técnica Que le permite Devolver cualquier clase De disparo Alcanza este nivel Luego Tenemos a la selección De Corea Lee Jong Un Es un jugador Que si bien tiene Un nivel alto No podemos considerarlo Por encima de especialista Pero si logra ser Determinante En el partido Contra Arabia Mientras que A Cha Incheon El mejor jugador De este país Lo colocamos Por encima de especialista Aún considerando Que jugó Esta etapa Del torneo Con una lesión Estando completamente Sano Podría ser Aún mejor No nos olvidemos Que es un jugador De la Bundesliga Ya que juega En el Borussia MG Seguimos con su asa El gran protagonista Que luego de tantos años Siendo profesional Y titular Indiscutido De un Sao Paulo Se encuentra En un nivel óptimo Incluso Ese poder del guión Siempre le da un bonus Que lo hace estar Por encima De sus propias capacidades Pero para finalizar Tenemos a Oishingo Quien se suma a la selección Durante el partido Contra Tailandia Gracias a ser miembro Del equipo primavera Del Inter de Milán Es que ha crecido Hasta ser especialista Primero Comenzaremos Con los jugadores De la selección japonesa No haremos mención A aquellos que no tuvieron Participación Por lo que no es necesario Que nos digas Que nos olvidamos De Morisaki O el cuarteto Yutetsu Ya que si no aparecen Es por falta de datos Y poca relevancia Para la historia El primero del listado Será Ken Wakashimasu Encargado de proteger La portería Durante la primera ronda A pesar de la goleada Que recibe contra Uruguay Su nivel Está por especialista Hiroshi Shito Tiene un nivel Bastante similar Al que poseían Las eliminatorias Lo mismo va a suceder Con Makoto Soda Quien ha perfeccionado Sus técnicas Ishizaki Es tal vez El titular De Japón Con nivel más bajo De todos Apenas superando Destacado Colocamos a Urabe Un poco por encima De Ishizaki Ya que él Ha entrenado más tiempo Bajo las órdenes de Gamow Con el Real Japan 7 Matsuyama Siendo uno de los pilares De la selección Excelente tanto para defender Como para armar jugadas También tiene el nivel De especialista Misugi Quien ya ha tomado Más ritmo Luego de varios meses Desde su regreso Alcanza su indiscutido Nivel de genio Pasemos a Oishingo Quien lleva varios años En Italia Y ha aprendido A jugar con sus nuevos Compañeros Él se puede ubicar Por encima de especialista Sin llegar al nivel De genio Ya que varios aspectos De su personalidad Son una gran limitación Para él Mitsuru Sano Quien tiene algunas Participaciones Se encuentra cerca Del nivel de especialista No podemos colocarlo Con un nivel más alto Pasemos a los gemelos Tachibana Masao y Kazubo Tienen este nivel Siendo los encargados De anular Los ataques De la selección De México Fueron tan útiles En ese partido Que sus rivales Recurrieron a lesionarlos Con una falta Para poder quitarlos Del juego Sorimachi El delantero Compañero de Hyubantojo Llega al nivel De destacado Ya que no ha tenido Grandes actuaciones En este torneo Nita Quien hizo goles Solamente contra Uruguay Conserva su nivel En este punto Seguimos con los jugadores Que nos faltan Que son tal vez Los más protagónicos De este arco argumental Primero Vamos con Hyuga Quien tiene su partido Más importante Contra Uruguay Desplegando todo su poder En su duelo personal Contra Gino Lamentablemente Fue superado Ya que las limitaciones De su disparo Y las técnicas Del uruguayo Demostraron Que no era mejor Podemos decir Que logró vencer Gracias a la cooperación Y juego en equipo Pero individualmente Se queda en este nivel Tomei Sakai Jugador de la Sampdoria Que hace su debut Contra Suecia Reemplazando a Matsuyama Hace un excelente trabajo Anulando a Levin Para proteger su arco En gran parte La victoria de Japón En este partido Se debe a su performance Ya que su método Para anular a Levin Fue más basado En la garra y corazón Que en habilidades defensivas Lo dejaremos en este nivel Siendo tal vez El mejor defensor de Japón Sin contar a Mitsui Genso Wakabayashi Ahora totalmente recuperado Hace su debut A partir de cuartos de final Contra Suecia Estando en plenitud física Sus habilidades Alcanzan este nivel Tsubasa Quien luego de haber estado En Brasil Durante mucho tiempo Aprendió bastante En el reino del fútbol Su nivel Al igual que el de Wakabayashi Está muy cercano A Prodigio Mientras que Misaki Quien comenzaba a acercarse Al nivel de genio Sufrió un accidente Antes de comenzar el torneo Por lo que queda relegado Jugar solamente la final Pero parcialmente recuperado Incluso Jugó con su pierna vendada Y se lastimó Pocos minutos De haber ingresado Por lo que Estando en un estado físico Muy malo Y con muchas semanas De inactividad No podemos darle un nivel Más alto que este Habiendo terminado A la selección de Japón Ahora pasaremos A todos los rivales Que se han enfrentado Selecciones como Las de Argentina Y Alemania Si bien participan En este mundial No tienen desarrollo En la historia Solo sabemos resultados Y algunos detalles Como lesiones Por lo tanto No mencionaremos A ninguno de ellos Para evitar hablar Sin datos fiables Lo mismo sucederá Con Holanda Cuyo partido Contra Japón Fue omitido en el manga Si quieres saber Los niveles de Diaz Schneider O Gryford Puedes ver Nuestros videos anteriores Que obviamente Hacen referencia En momentos previos Al mundial juvenil La selección mexicana Está compuesta Por los llamados Guerreros aztecas García López Alves Zaragoza Y Suárez Estos Considerando el nivel Del fútbol De su país Alcanzan el nivel De especialistas Mientras que su capitán Ricardo Espadas Que demuestra ser Un arquero fenomenal Está muy cerca De nivel de genio No olvidemos Que no fue capaz De detener Los disparos De Gino Ni Hyuga Solo desvió Los de este último La selección uruguaya Tiene dos jugadores Que destacan Por sobre el resto Ellos son Ramón Victorino El cual ha demostrado Tener un nivel Por encima De especialista Ya que debemos Considerar que Él no posee Un disparo potente Y Ryoma Hyino Quien ha desarrollado El tiro tornado Gracias a los consejos De Tamotsuide Esto Lo coloca muy cerca Del nivel de genio Y por encima De Hyuga Ya que sus técnicas Y habilidades Lo hacen más versátil Y completo Que su par japonés Pasamos a Italia El equipo que llega Ya eliminado A la tercera fecha Y sus miembros Luego de haber Enfrentado a Uruguay En la primera fecha Quedaron bastante lesionados En un nivel óptimo Podemos poner a Gentile Y Gino Hernández En este nivel Pero luego de ser lesionados Por intentar detener a Gino Sus niveles Quedan por debajo De sus capacidades Haciendo que su rendimiento Contra Japón Sea mucho más bajo Del que deberían haber tenido Alguno podrá preguntarse Por qué Gino Hernández Fue derrotado Si su nivel Es más alto Que el del delantero uruguayo Esto es Porque solo tuvo Su nivel óptimo Al inicio del partido Pero el desgaste De chocar contra sus tiros Logró lesionarlo Y a partir de ese punto Quedó a la merced De Río Magino Quien no perdonó Pasamos a cuartos de final Y un nuevo rival Es la selección de Suecia Los compañeros de Levin Son Fredericks Quien se encuentra en este nivel Larsson Muy cerca de su compañero Y Brolin Quien pudo anular a Hyuga Deteniendo todos sus intentos De disparo al arco No olvidemos que sus niveles Son altos Ya que son jugadores Que militan en equipos europeos Por lo que están acostumbrados A jugar un fútbol Bastante competitivo Pero sin dudas Que Stefan Levin El líder de la selección Es el mejor de todos Alcanzando el nivel De genio Debemos agregar igual Que él tiene un pequeño Aumento de poder Debido a su Levin Shoot Ya que su disparo Está pensado para destruir O lastimar al rival Por lo tanto Al poder herir Incluso a los mejores Sanqueros Se vuelve totalmente Peligroso Pero Considerando que esto Se aplica solo al momento De patear Su poder general Será este Tal como dijimos La semifinal Fue omitida por el Mangaka Por lo que pasaremos Directamente al gran rival Brasil Los brasileños Han demostrado Tener un nivel muy alto A tal punto Que incluso aquellos Con poca participación Se encuentran en nivel De especialista A los cuales No analizaremos De forma particular El defensor Casagrande Demuestra estar también En un nivel similar Al de sus compañeros Mientras que Alberto El capitán Y mejor defensor De Brasil Está cerca Del nivel de genio Pepe El compañero De su base Del Sao Paulo Alcanza el nivel De especialista Mientras que Leo Está un poco por encima Salinas Es el primer arquero Que logra detener Sin dificultades El disparo de Hiwa Y al haber entrenado Con Santana El nivel que alcanza Es totalmente entendible Carlos Santana El gran rival A vencer Para su base Se encuentra En un nivel similar Al capitán japonés Gracias a sus habilidades Y el juego en equipo Es que logra vencer A Genso Y anotarle Pero pasemos ahora A quien demostró Estar por encima De todos Hablemos de natureza El primer jugador Que logra superar El nivel de prodigio Sus habilidades Fueron tan altas Que tan solo En unos segundos Pudo superar A todo Japón Y anotarle a Genso Desde afuera del área Ni Tsubasa Ni Hyuga Podían hacer nada Contra él Gracias a su actuación Es que Brasil Logra un empate Sobre la hora Y Genso Queda lesionado Luego de un choque Contra él Y Tsubasa Isisaki Y Misaki También son heridos Por lo que el partido Va a tiempo extra Con un Japón Que se veía obligado A anotar En su primera jugada Ya que si natureza Tocaba la pelota Sería gol asegurado Y victoria Para Brasil En el choque final Que tiene en Tsubasa Contra natureza El japonés Sabía que llegaron Al arco Gracias al esfuerzo De todos Y estaba consciente Que ese momento Posiblemente Sería la última oportunidad Tal como dicen Genso e Isisaki Tsubasa es un jugador Capaz de sacar fuerzas En los momentos Más críticos Y es por eso que Durante tan solo un instante Sus habilidades aumentan A tal punto Que logra predecir Lo que haría el brasileño Gana un duelo aéreo Y anota El que es el gol De la victoria Si bien en situaciones Normales Natureza es ampliamente superior El poder del guion Ayuda una vez más Al protagonista Y hasta acá Llegamos con el video Del día de hoy Sin dudas Que se ha vuelto Algo largo Pero ahora Podrán tener Toda la comparación En una sola vez La semana que viene El canal Estará nuevamente Más activo Y volveremos a retomar Algunos temas Que habíamos dejado En el tintero Sin más que decir Me despido Hasta la próxima Un genio del fútbol Un chico fenomenal Siente la samba Siente la samba Va al ritmo la samba Va al ritmo la samba El rumor es cierto Este chico es sensacional